Hola, yo soy Jason Pérez, yo soy transportista, transporto mercancía a la empresa GFS, contenedora de mercancía primaria Paití. Yo iba con una carga para la compañía que le hice en Currigan. Venía saliendo de Fonbaricien, en el transcurso Fonbaricien aganché, se metió un motorista que salió de una piscina. El haitiano salió con la mujer y un niño, pero el haitiano salió calibrando de la piscina, salió calibrando, estaba como borracho, estaba bebiendo alcohol y salió calibrando duro. Y cuando fue a llegar a la piscina, con mi carro frenó y se metió debajo del contenedor. En la maldiza del contenedor de atrás se metió y la maldiza le pasó por encima. El motor se prendió en candela y se mataron. Me tienen aquí, entonces me tienen en la policía de ganché. Me tienen... que no se sabe qué es lo que va a pasar conmigo, que no viene nadie, no viene nadie de la empresa en representación de mí. La empresa no viene en representación y no hace nada. Y los haitiano también allá afuera que me quieren matar. Estoy... mando este video para que hagan el auxilio de mí, las autoridades dominicanas, a ver qué va a suceder. Bueno, esta es una situación de tránsito, vamos a decir, un accidente que ocurrió y el joven dominicano de Jason Pérez, que ya ustedes estaban viendo en el video, pues informa de que fue detenido, como es el procedimiento, o sea, es el protocolo que manda. Usted tuvo un accidente de tránsito y sobre todo cuando hay personas fallecidas, pues lo que corresponde es que usted es detenido a fines de investigación, como establece la ley. Eso es lo que establece la ley aquí en República Dominicana. Yo no sé cómo, qué establece la ley en Haití, cómo se manejan ese tipo de casos. Sin embargo, lo que preocupa es que él ha dicho que ni las autoridades dominicanas, pero tampoco la empresa para la cual labora, se hayan puesto en contacto con ellos para entonces darle asistencia, que es lo que corresponde. Si es un empleado de una empresa X, la que sea que está laborando y tiene una situación en el ejercicio de sus funciones, pues lo que manda la norma es que este sea respaldado por las autoridades, no sólo de la institución a la que corresponde, sino también a las autoridades locales, que en este caso le corresponde a la embajada y al consulado dominicano en Haití, o al personal diplomático que correspondan a la comunidad de Gantier, que es donde él dice que ocurrió el hecho. Él está en la policía de Gantier, o sea, eso no es tampoco muy lejos de Santo Domingo, con el tema de la frontera. O sea, Santo Domingo no la ciudad, sino de la frontera con República Dominicana, o sea, no es muy lejos donde él está y debería tener el auxilio de las autoridades. Nosotros estamos intentando hacer contacto con la pareja de este dominicano, que fue quien compartió el video, también envió unas notas de voz y hablamos con ella en la mañana, pues de primera mano ya nos informó que no han sido contactados y todavía no tiene ningún tipo de información respecto a qué va a pasar con su pareja, que desde ayer estuvo detenido. Pues el video surgió, nosotros lo recibimos a través de los chats periodísticos, esto casi de las 6 de la tarde, más o menos fue que se dio la voz de alerta y esta es la hora que todavía no lo tenemos. Ya tenemos en línea a la señora René, quien en el día de ayer dio a conocer el caso de su esposo. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, ahora mismo yo soy hermano de Jason Pérez. Ah, usted es el hermano. Sí, el hermano de Jason Pérez, que han dado, usted le ha dado toda la información porque ahora mismo está mala, le bajó como la presión. A René le bajó la presión. Sí, a su esposa. A la esposa de él. ¿Y usted cuál es su nombre? Discúlpenos. A Mauricio Pérez. A Mauricio Pérez, cuéntanos cuál es la situación y qué han dicho hasta el momento. Bueno, nosotros a partir del viernes, él iba llevando una carga de la compañía AFFSS hacia la ciudad de Haití. Iban saliendo unos motoristas con una señora y para esos niños, es buena información que tenemos. Iban saliendo a una piscina calibrando y del lado de parte del trasero de la patana, ellos se estrellaron y el motor, porque no va abajo, y el motor se prendió en fuego y se explotó. Esa información. Pero eso ocurrió desde el viernes, dice. Nosotros estábamos pensando que fue en el día de ayer. No, esto fue el viernes, pero no tenían información hasta el domingo, que fue lo que nosotros pudimos contactarnos, porque hubo un amigo que le llevó el celular, el celular, él se tuvo que meter a una compañía porque lo iban a luchar. Ok. Entonces, el amigo que andaba con él fue a llevarle una sábana y una cosa que tampoco aparece, que ellos lo secuestraron, no se sabe que ese amigo está muerto también. ¿Al amigo? Al amigo, sí. O sea que ahora no solamente no hay información de él, sino también de la persona que fue en su auxilio. Sí, pero es que la cosa que fue en su auxilio, pero entonces no es ni la compañía, ni en alto. Nosotros estamos pidiéndole al Estado Dominicano, al señor presidente Luis Abinavéz y a la Cancillería, que por favor interceden en este problema, porque ya tenemos tres o cuatro días, que estamos en incertidumbre. Que no sabemos en qué estamos parados realmente. Pero nadie de la Cancillería, ya ustedes notificaron oficialmente a alguien de la Cancillería, a algún personal diplomático. No han confirmado a nadie, porque nadie, solamente el único apoyo que hemos tenido en este país ha sido la prensa dominicana, que no nos ha dejado, que han venido varios canales de televisión aquí a dialogar. Pero la Cancillería no lo han llamado al teléfono, que se lo podemos dar por esta vía también, nuestro teléfono, que también se lo podemos utilizar. La Cancillería del Estado, porque sea lo que sea un compatriota de nosotros, es Dominicano. Denos, sí, por favor, den el número para que si alguien de Cancillería está prestando atención o está viéndolos en este momento, para que no aleguen entonces que no tienen forma de contactarlo. ¿A través de qué número pueden llamarles? Al 809-449-3282. Repítalo, por favor. 8-09-449-3282. ¿3282? Sí, René Aquino o a Mauri Pérez. Bueno, a Mauri, usted nos dice que el hecho ocurrió y que él se tuvo que refugiar en una compañía. En otra compañía, que no era la compañía de él, porque le iban a luchar. Entonces, cuando el caso pasó, él se paró, realmente, como un ser humano, y se paró, a él pararse, la manada saliendo de la piscina se le cayó atrás y lo refugiaron. Y le ganaron, pero él se le, lo que él, porque la última información que tuvimos sobre él, es que él quiere, porque ellos la avalancha no se han quitado ni un segundo donde lo quieren a él apretado, porque ellos lo que quieren es lincharlo. Es decir, que donde él está resguardado, pero él no es, él dice que estaba en la policía de Gantier, y en ese escenario... Ahí está, él está, ahí es que él está, porque él vía WhatsApp, mandó mensajes, ahí es el que está. Y entonces, ahí en ese escenario afuera hay personas que lo quieren linchar. Y a un grupo de haitianos, no se quitan ni día de noche, lo que quieren, entonces, él lo que dice es que él teme por su vida, porque lo tiene, él lo que dice es que los policías ahí están donde él está, donde lo tienen ahí detenido. Ellos están como si nada, en cualquier momento, y han intentado un par de veces penetrar para lincharnos. Eso es lo que nosotros tememos por su vida. Y cuándo... Por eso le pedimos al gobierno de nuestro país que intervenga, porque estamos desesperados. ¿Cuánto tiempo él tiene viajando a Haití? ¿Cuántos viajes ha hecho en Lima? 10 años. ¿Con la misma compañía? De la compañía HFSS, del grupo transportista pesado Maluma. Y en este caso... Está ubicado en el kilómetro 22 de la autopista Duarte. Y ellos no han dado la cara, ni han venido nadie por aquí, nadie ha dado la cara, ninguno, nadie la ha dicho nada, ni si vamos a representarlo, nada, nada. Nosotros estamos en el aire. Y él reside aquí en Santo Domingo también. ¿Eh? Él vive aquí en Santo Domingo, viaja desde... En el taller Flor del Sol, aquí en Loti Servicio, Sabana Perdida. Él vive en Sabana Perdida. Sí. Entonces, la situación es que hasta el momento no han tenido contacto con nadie, ni de la embajada, ni de ninguna empresa. No hay nadie. Estamos, estamos, aquí no se duerme, tenemos cuatro días desde que aquí no se duerme, aquí no se come, aquí nada. Y somos una persona que somos, una persona que tiene dos niños pequeños, una de nueve y una de dos años, que dependen de él. Y ellos están, están desesperados, y su madre también, eso fue en el corazón, está todo el mundo aquí. Juan, esperamos, esperamos que las autoridades puedan escuchar el llamado. Lamentablemente no tenemos más tiempo para seguir conversando con usted. Muchísimas gracias. Esperemos que se, que se solucione esta situación y que le den respuesta en lo inmediato. Muchas gracias a ustedes, pero realmente, vuelvo y les reitero, valga la redundancia, que el señor presidente, que él es una persona muy humanitaria, que intercede en este problema, porque es bastante grave. Muchas gracias, muchas gracias. Señores, no tenemos tiempo para más. Gracias por estar con nosotros en La Cosa Como Es. Será hasta una próxima ocasión.